Santa María Teopoxco Teotitlán. Desde esta comunidad náhuatl, enclavada en la Sierra Mazateca, el candidato al Senado de la República, Raúl Bolaños Cachocue, hizo el compromiso de promover desde la Cámara Alta iniciativas que detonen el progreso de las familias oaxaqueñas. Acompañado de mujeres y hombres que conservan con orgullo su identidad indígena, Bolaños Cachocue reiteró que será un senador cercano a las necesidades de las comunidades, quienes siempre tendrán la puerta abierta para proponer acciones de desarrollo y trabajo por el bienestar común. Es la segunda vez que visito Santa María Teopoxco, conozco la calidez de su gente, por eso inicié aquí mi recorrido por la Mazateca, porque tengo un compromiso que voy a cumplir desde el Senado, enfatizó desde la plaza pública de esta localidad, ubicada a 1,800 metros de altura. Teopoxco es tu casa. Fueron las palabras con las que el próximo senador fue despedido, las cuales lo llenaron de motivación para seguir recorriendo las regiones del Estado, escuchando a la gente y reuniendo las voces que sonarán fuerte en el Senado mexicano. Tengan por seguro que voy a regresar, porque juntos tenemos que construir las herramientas jurídicas y sociales, las políticas y hacer las gestiones que disminuyan la brecha de la desigualdad y conduzcan a nuestra gente a una mejor calidad de vida, puntualizó.